Viene a deleitarnos a esta hora cuando ya está amaneciendo, con su garganta clarita, arranque, un rezo San Rafael para recibir con el fuerte aplauso a Félix Guarana, el negro de Santa Rita, el aplauso. Producciones Orion Show. Buenas noches, buenos días, Venezuela, Valle de la Pascua, Huarico, Catalagata, Joropo, Jumbo, 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 Jumbo. Y como soy defensor de mi bello tricolor, aquí voy siguiendo el rastro de los que en la Cantaclo ya han puesto su nombre en alto. Sé que el camino es difícil, pero soy perseverante, ni me adelanto ni atraso, pues trataré de llegar marcando paso por paso. Yo soy el negro guarán, muchos me conocerán como el coptero de Arránculo, ya que en toda Venezuela y fuera de las fronteras mi pluma ha causado impacto. Soy de los nuevos valores, de tantos compositoras que tiene el estado huarico, santarriteño de cepa, comptero de berzo franco. Criado cerquitica de un río donde se escucha el zumbido al chigüir en el remanso, y se ven los perros de agua zumbándose en el barranco. Criado cerquitica de un río donde se escucha el zumbido al chigüir en el remanso, y se ven los perros de la Cantaclo. Criado cerquitica de un río donde se escucha el zumbido al chigüir en el remanso, y se ven los perros de la Cantaclo. Criado cerquitica de un río donde se escucha el zumbido al chigüir en el remanso, y se ven los perros de la Cantaclo. Producciones Orion Show Un mensaje de armonía te transmito a tierra mía humildemente en mi canto Y lo hago porque yo sé que en la vida hay que aprender llevando golpes no tratos Pero pa'lante se marca y sin ninguna alabanza se superan los obstáculos Marchando por buen camino sin temor a los fracasos Quien no da el frente a la vida al final de la partida puede dar un paso en falso Y dejar en el camino huellas de dolor y llanto Señores yo soy cantor y lo hago con mucho amor hoy que a este mundo me lanzo Será porque tengo raza y por mis venas circula sangre de un conteronato La herencia que me dejaron toditos nuestros ancestros la tengo como retrato Saltando en mi corazón con un sentimiento grato Y el amor por mi folclor me lo inculcaron mis padres cuando yo estaba muchacho Hoy día me siento dichoso de ser un cantor berranco ¡Apa! ¡Apa, cabarra! ¡A lo vuelvan a mover, hermano! ¡Que juegan! Los Carreño, para ustedes hermano Gracias por ser parranderos y el catarro rojo Carlos Rondo Jr. Que Dios lo bendiga, esa voz prodigiosa Iván, Iván Patoja, el comisario del rastro Camero, amigo Disuela, hasta cuando José Andrés Herrera Manuel Rodríguez Vanessa Daya Colmilares ¡Apa! ¿Dónde está la gente de Tucumido? José Vicente Alvedade Buena pluma, buena voz Luis Fredo Vega Coray Maestro, usted que declara sentir venezolanista autóctono muy sensato Sigue dándome los diez, acompáñame naranjas y el reivindicar de ese cuatro Que yo con mi voz sonora sigo marcando la hora por estos caminos amplios Predicando la cultura de un suelo que yo amo tanto Muchas veces al destino, muchas veces al destino se nos torna poco ingrato Lo emotivo pa' caer y si caigo me levanto Entre timbre y tenor es que mi compa se crece valorizando mi canto Divulgando al mundo entero que soy el propio neguero de sombrero y pie descalzo Y tengo el cuerpo fibroso porque a mí cuando chiquito me dieron mucho galápago Y en las mañanas me daban tetero de maicariaco Tierra grande y prodigiosa y el motivo de mi prosa y te dejo ese relato Otro valor guariqueño, un santarriteño Muchísimas gracias Muchísimas gracias Pasaje que me pertenece Familia Soler para ustedes con mi cariño Uno de los negros de Santa Rita Los aprecia con el alma Sirva trago cantinero No se preocupe por plata Yo lo que quiero es beber A ver si el dolor se aplaca Ayer tarde me dejó aquella mujer ingrata Sin rumbo y a la deriva como bongo sin palanca Ahora vivo en las cantinas solito y sin esperanza Mis amigos me aconsejan que esto algún día se me pasa Yo trato de contenerme pa' no caer en desgracia Pero hay que portarse macho porque el pecho no lo aguanta Sí Sirva trago cantinero William Guaraman Un prospecto Así como es Evaristo Carreño en los Carreños Así es William en los Guaranes Tenemos nuestro propio menor Producciones Orion Show José Andrés Y el cariño Hermano, saludos Sirva trago cantinero No ve que el dolor me mata Cada vez que la recuerdo Mi fiel amor se agiganta ¿Por qué será que un mal hombre en este aspecto fracasa? Sentir en el abandono cuando un despecho lo enlaza Y pa' sacarse la espina el tiempo y deja la marca Cuando uno quiere bastante con amor y añoranza El día que se queda solo sin su mujer en la casa Ahí es cuando un cruel despecho lo tumba y no se levanta ¡Ajá! Producciones Orion Show ¡Salud! No estoy llorando, primo, no jodas Bueno, llore pa' que drene Domingo García De Guasimales, todo apure ¡Apa! Compadre Víctor Vargas Ramba, todo Amero, Isabel Trabajo comitiva Todos los presentes, vale Un aplauso para nosotros mismos que estamos parrandeando Y viva Venezuela Ahí veo a nuestro grupo ¡Viva Valle de la Pascua! Ahí, Padilla Una y mil gracias ¡Apa! ¡Rambiel! Hay hombres en este mundo Que hablan nomás por hablar Le queda grande ser padres Debido a su mezquindad Y no es que yo cumpla al tope Mi responsabilidad Pero en esta humilde prosa Hay total veracidad Sueño con ver mis muchachos allá en la universidad Y como yo soy de adelante Sé que lo voy a lograr Y en sus metas alcanzadas Mi honor se agigantará Diosito Dame salud Dame fuerzas Pa' luchar Mis hijos me necesitan Y no les puedo fallar Y deseo mirar Con ellos Mi sueño hecho realidad Gracias Claro A la familia Toro Toro, Toro, Toro Toro Eso se llama corazón valiente ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, ay, ay! Después que a mí me partieron Les vi a conté en otro son En otro son Al cuidado de la partera Quedé con dedicación Ella le dijo a mi madre Déjelo a mi obligación Obligación Voy a quitarle la pava Que trajo ese barrigón Vaya cabeza refresca No tenga preocupación Que de ese piacito de gente Le voy a sacar un campeón ¡Ay, un campeón! Yo se lo doy Más adelante Después que raje talón Se va a sacar una tarea Habrá pica y callejón Sí, callejón A las cuatro de la mañana Me bañaba entre un bidón Herramientas de la guerra Cuando aquella rebelión Sí, rebelión Agua bomba En el terreno Con onoto y borrajón Desde cabera Soplo de la tierra Era el jabón Era el jabón Bailaba el tuna Que tuna Trancaíto Apechó el león Pero en estos ejercicios Entraba el de natación Me aplanaba bajo el agua Hasta que agarrara pulmón Serían unos tres minutos Sin mucha exageración Después de este matutino Me tiraba una impresión Tuntuneaba la barriga Descartando a ventazón Me revisaba las patas Despistando esa bañón Luego pasaba el maruto Que esa era su vocación Se tiraba una sonrisa En un tono picarón Y decía Si se elegía Y olvidó mi profesión El corte que yo le di Con el machete rabón No creo que no me lo critique Ningún galeno bocón Jurado con aceite talo Y la concha en cinturón Con polvo de dividivi Machucado entre un pilón La gente ya me las curaba Comía el yerica y limón Después de este consultorio Me fricionaba con ron Me ponía sobre un guayare Al rescoto del fogón Y ya cuento Venezuela La dieta de nutrición Sí Segunda parte Y así parteaba Mi abuela Jala la Vanessa Que José Andrés Todavía le queda algo Vale Producciones Orion Show La palaza criolla ¿Dónde buscaría El viejo Elio Soler? Como que se nos escapó Vale Mira, mira, mira Mira, vale Baila los aris ¡Gracias! ¡Uh! 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 ¡Oh, ay! ¡Jale la maestro! Jerjin sacuda prima y bordón Prima y bordón A ver si cuenta con plato en el segundo jalón ¿De qué manera mi abuela me llevó esta nutrición? Sí, formación, yo recuerdo claramente de que era mi biberón Y un taparón montañero, familia del botijón Sí, botijón, ahí comía mi mazamorro de ma izquierdo canillón El frijol espaturrao y que tuviera pintón Anda, pintón, mi consomé no tenía ninguna limitación De caribe, de lebranche, de morocoto y pavón Corocoro, gallineta, garzapaleta y garzón De esa turca con uquera, no tenía comparación Además porque Marcela seducía con el sazón Después que me levanté, muchachos a galetón Se daba golpes de pecho, mi abuela con más razón Y es lo que tenía la casta, con la que nace un varón Yo le agarraba un guineo, corriendo por tuercañón Y amansaba a cualquier bestia, así fuera cimarrón Le cruzaba manapires, en tiempos de inundación Al lado y hasta el trecha, un mosquetel y remolón Con una carga y morite, y en la derecha un pechón Entrenado pa' que enfrentara, dos tipos de situación Doña Marza, valía oro, en todita mi región Fueron pocos en la época, que no les trozó el cordón Por eso sería un orgullo, por allá en mi población Mandarle a hacer una estatua, en honor a su misión Y nombrar la heroína del cuarico y su cajón Y nombrar la heroína del cuarico y su cajón Y nombrar la heroína del cuarico y su cajón ¡Apa! ¿Por qué soy culplero? ¿Por qué nací? No me corren a la fama de Montoya y José Ali Pero yo en el pie del arpa no tengo que decir Pongo mi grano de arena para el folclor del país ¡Apa! Baile pues Allá va ¡Varío! ¡Soler! ¡Varío! Producciones Orion Show ¡Varío! 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 Soy que yo como la palma Actuando a capa y cugí Vengo del llano infinito Donde a tierra lo que aprendí Saber que en este mundo hay que aprender a vivir Porque allá arriba está uno que anda mirando pa' aquí Ser un megueronato Me siento alegre y feliz Yo le sé tomar un caballo bien chicoteado por la crin Le preparo un arrozazo de rabolizo y pejuí Y tumbo un toro mañoso asfixiado por la nariz ¿Para que sea serio? Y ella pone abajo el diente que va a llevar ¡Apa! Baile pues Ah cuñado usted baila o O esa mujer baila Ay yo que estaba haciendo muchas ceremonias ¡Varío! Está ahí Padilla tiempo que no te miraba Hoy que te veo me da una melancolía Verdad mi amor pero yo pido un aplauso Es para la está ahí Padilla la que me hizo este día ¡Apa! Dame acá Por ahí como los siete años a la montaña me fui Donde frecuente el peligro a cada paso que di Se cruzaba en el camino al tigre y el jabalí En el caño los leones y el camán cabeza gris Y viemos por el río, cual indio yurubí En una vega topocho de caña dulce y maíz Que mandaba pa' poblado mi madrina Flor Taiz En un burro en jambugao que tenía mi abuelo Luis Don Luis Juan que Dios lo tenga en la gloria ¡Apa! Joropo, vive ya no viejo joropo A Víctor Vargas De Rabanal Abajo Lo único malo que era ese hermano vidunco Mi vecino es Terro ¡Apa! Valle En mi casa no faltaba alimento pa' ingerir Y curregarza, paleta, corocora y huirirí En un rincón de la casa aflijo el nuevo pueblo ril La sesodió porque el hambre nunca pasó por allí A mí ya no lo olvido, pa' qué les voy a decir Ahí fue donde mis andazos aferraron su raíz El día que amanezca muerto a siete lejos de aquí Me lleven a Santa Rita que ahí fue donde yo nací ¡Sí! ¡A bailar! El año sesenta y siete a las nueve de la noche fue que me parió mi negra Veintisiete de septiembre en una casa de palma con pared de vara y tierra Me cuentan los que me dieron que me daban medio día para que yo me muriera Ya que de puro rasquítico ni respiraba siquiera La cabezota grandota, los ojitos apagados como monos con ceguera Nací más feo que pisarle la cabeza a una culebra Al momento de parir me llegó María Humercinda y mandó a buscar a Marcela Le dijo a Antonio María póngase las alfargatas y me va a buscar su abuela Dígale que a Puraíta Óigalo bien y lo más pronto que pueda Que el hijo de la negra Juana ya viene a pisar la tierra Yo le viajo a Celescuna con la concha Un cachicamo que tengo en la repicera El mismo que Luis Casoy, Mariosa Conchera ¡Al pan! Producciones Orion Show A la palera, Carlos Rodríguez ¡Uh! ¡Sí! Ya con los preparativos listas La caparazón con gamelote rellena Me tenían al dormitorio adornos Con plume garza de coro coro y chenchena Un consome de coroncho y el espinazo de un babón pa' que yo me repusiera Un guarapito ajengibre con flores de hierbabuena En un litro de caña clara una culebra morrona recuesta con sangrihuela No vaya que hay un chubasco y el muchacho sea serena A las ocho de la noche la luna estaba clarita y el cielo poblado estrella Un gallo soltó un chilligo y la muerte en la cocina esperando que naciera Gracias a Dios y a la Virgen que mi abuelita siempre ha sido rezandera Porque si no la pelona me zampe en la capotera Me tenía un escapulario con dos colmillos de tigre, huaycaipura y santa Helena Y en un rincón a San Pedro le tenía cincuenta velas Jálala, jálala, el diosolero Jálala, jálala, primo, que se te duerme la pareja, vale A las nueve justamente gritó un muchacho en el patio que había llegado la partera Mi mamá con los dolores y hostelo más fastidioso que un limpio en una gallera De repente una presión, no son embustes cerca de la estalonera Le empujó y cuando abollé me pescan por las orejas Me dio un jalón chaparrea, me agarró por las dos patas Y pa' que le respondiera, me dio cuatro cocorrones que me afecto y me da pena Se echó tres palos de cañas guardientes Girajara del pijirro entre las venas Mientras salgo en la cabeza un parcho esta camajaca pa' cubrirme en la mollera Yo veía que mi abuelita me nequeaba la cabeza como cuando uno se niega Y decía esto ya no come yunca de la juandeguera Se buscó en el delantal, María Purísima se le olvidó la tijera Y peló por un tren canales que tenía cuando la guerra Jálala, jálala, jálala Joropo Esa es la estrella Júbaldo, eres un buen cantante, vale, y tu respeto, hermano Ya con la cárcel Una doña veterana a los abocos se vó el zorro y lo puso a la candela Yo estaba muy rungadito, más violento que un ratón cuando le mojan la cueva Suturó bien el maruto a pesar que estaba juma le tiró un corte de franela Y un curetaje especial con mate Juan de Colmena Me bañó con tu a tu a raíces de más purita y me preparó una cena Un camasado de cariaco endulzado con miel de abeja Que Dios la tenga en la gloria y perdón de sus pecados se lo merecía mi abuela Que a pesar de ser jodí en la tierra realizó una brillante faena Nació por esta llanura Santa Rita fue la cuna que vio nacer a Marcela Una doña que el peligro no le hacían temblar las piernas En el centro de la montaña peleaba con los leones, apuño, garrota y muela Y los tigres los mataban cabeceados por la pechera Y los tigres los mataban en el centro de la montaña pelea Y los tigres los mataban en el centro de la montaña pelea Y los tigres los mataban en el centro de la montaña pelea Y los tigres los mataban en el centro de la montaña pelea Y los tigres los mataban en el centro de la montaña pelea Y los tigres los mataban en el centro de la montaña pelea Y los tigres los mataban en el centro de la montaña pelea Y los tigres los mataban en el centro de la montaña pelea Y los tigres los mataban en el centro de la montaña pelea Y los tigres los mataban en el centro de la montaña pelea Y los tigres los mataban en el centro de la montaña pelea Para los que conocen, lo que conocen y caco es una fruta Y en albíbar lo conseguí una vez y lo compaginé con esta letra, Domingo García Óiganla Producciones Orion Show Como esos tuyos me saben a libertad, claro si tus labios son igual que hay caco en almíbar Dulcitos, rojitos y carmositos que me suavizan la vida y me ponen a danzar como barco a la deriva Me hacen vibrar de pasión desde los pies hasta arriba y me matan temoemente pero ellos mismos me avivan Los besos tuyos me saben a libertad, claro si tus labios son igual que hay caco en almíbar Dulcitos, rojitos y carmositos que me suavizan la vida y me ponen a danzar como barco a la deriva Me hacen vibrar de pasión desde los pies hasta arriba y me matan temoemente pero ellos mismos me avivan Es que tus besos contienen magia especial, algo sobrenatural, una energía positiva Saben a gloria porque contienen pureza que cada día con más fuerza quererte me incentiva Cuando el fuego de tus besos rozó mi piel sensitiva, allí levantó una llama de pasión que no termina Culpable fueron tus labios por tomar la iniciativa Y entonces mi corazón de manera indagativa exploró tus sentimientos y no consiguió salida Claro, quedó prisionero en la cárcel de tu vida ¡Apa, vive la mar! ¡Vive la mar! ¡Labios de caco en almíbar! ¡Arpa, Jatti! ¡Arpa Jetti! Los labios tuyos tienen como manantial Que conforman un caudal de cuestiones relativas Me suben, me bajan y me nivelan Me paran de una caída Me hacen entender lo bueno Con qué tal me está vestida Me hacen ver perfectamente de forma definitiva La razón es el por qué seas mi mujer preferida Los labios tuyos tienen como manantial Que conforman un caudal de cuestiones relativas Me suben, me bajan y me nivelan Me paran de una caída Me hacen entender lo bueno Con qué tal me está vestida Me hacen ver perfectamente de forma definitiva La razón es el por qué seas mi mujer preferida Bendito sea Dios mío, bendito seas Por esa brillante idea de crear a las femeninas Bendice a todas Dios mío desde lo más alto Y al lado de labios del caco Protégela mientras vivas Cuando estoy lejos de ti La distancia me castiga Deseo tener un poder que me traslade enseguida Solo para besar tus labios mi muñeca consentida Te adoro profundamente Para otro amor no hay cabida La vida supo tenderme su mano caritativa Al probar tu par de labios que son De icaco en mi bar Para venir a la panoja Tuve que pedir permiso al dueño y señor de la Como soy el chocotero El caporal me trancó Por ser el jefe inmediato Le dije mire familia Ya terminé mi oficio No entiendo su desacato Me amenazó con un rejo Pero yo no soy pendejo Ni la oreja del agacho Esta mañana oscurito Después de beber guarapo Ayude el ordeñador Bajo el rigor de un chubasco A hechas soga y botalón Bregando como los machos Curamos quince becerros Y erramos unos cuantos Que le tenía una renquera En la orquesta de un caco Los cochinos ya comieron Cortes leña y barrio el patio Bañé y solvíe los caballos En el callejón del patio Y todavía el caporal Se pone cerco y bellaco Sí, el chocotero de lato Maricru Producciones Orion Show Después de hablar con el dueño Y de explicarle mi ausencia El hombre me dio un abrazo Le dije voy para la pascua Y necesito llegar Antes que caiga el ocaso Yo soy el que represento En pasajes habaneros La delegación del huarico Me dijo Me dijo tiene el permiso Y para que no llegue limpio Le voy a dar un adelanto Me fui donde mi caballo Sesteaba bajo un zarrapio Allí miré el caporal Y en un tono medio guapo Me dijo cuando regrese Debe tener su reemplazo Le puse la vista al llano Cruzando montes y bancos Cruzando la lejanía Entre Culseta y Mastranto Surcando la lejanía Entre Calceta y Mastranto Aquí estoy lleno querido Poniendo tu nombre en alto Recibe Valle de la Pascua Los criollitos de mi canto En el festival más grande Que tiene mi suelo patrio El chocotero del alto Y su puya gracia Alba Producciones Orion Show Vive la barra Víctor Vargas Papá yo sé que tu sentimiento Lo digo públicamente Es verdadero Porque tú fuiste Así el testigo De mi inicio aquí En la Pascua Entonces Tú eres embusterro natural Y yo soy llanero también No, pero esto es el trailer Y yo Las miles de veces Que nos metimos en embuster Mira el resultado Sigo siendo tu amigo Y tú sigues siendo Mi envidador y mi hermano Y yo te lo digo hermano Pero no sigas metiendo un puto De que te quiero es muy cierto Eso está más que visible Lo malo es que tú me dices Que este amor es imposible Lo bueno es que yo te digo Cariño del alma mía Que mi amor es invencible Y mientras uno esté vivo Mi tesoro consentido Todo en la vida es posible Alegas que estoy casado Eso para ti es terrible Pero para convencerte amor Rompo todo lo irrompible Ya me lo dijo Cupido Que tu corazón y el mío Son órganos compatibles Está casado mi nombre Estoy casado por ahí Pero en la calle soy libre Viva el amor Y dirá Joler Ay que reviento en llanto Porque yo soy mi sensible No digas que me confundo amor Porque tú es inconfundible Me preguntas que pasó Una pasión nos movió Y ahora es algo indetermible Pasó que tus sentimientos Cuando yo a tus celos míos Se portaron accesibles Aquí tienes en mi pecho Un corazón imbatible De aspirar tengo derecho Me considero elegible Dime mi amor que soy tuyo Mi linda flor encapullo Amarme es lo más factible Por ti me atrago a pelear Con un tigre y un león Siendo doquieras temibles Y con una tigre que tengo en la casa mía Y con una tigre maría que tengo en la casa mía Pero cada rato peleo Me deja bien rajullado Pero la mato a pasión Viva la mujer y vive la madre El dinero y el amor Son cosas inescondibles Dinero no tengo mucho Amor tengo del creíble Amor puro amor del bueno Un amor limpio y tan pleno Un amor incorrompible Amor criollo Amor llanero Que de tan grande y sincero Más bien es indestructible Muchachita buena moza Mi amor es algo tangible Y para mi subsistencia El tuyo es imprescindible Es un amor sin fronteras De aquellos que no se altera Ciento por ciento impasible Mañana gritaré al mundo Que salí en esta batalla Ya ganador indiscutible Siempre se lo conozco en el tigre Muchas gracias Venezuela, Bahía de Majua Gracias Animador Que yo vuelva pa' la casa Creo que está pensando mal Ya basta de masoquismo Y de maltrato verbal Todavía estoy recogiendo Pedazos de mi moral El noble también se cansa Es humano y natural Aguanté hasta lo imposible En una guerra mortal Hasta que rompió la aguja El blindaje del dedal Y cambié mi situación Le quité a mi corazón El freno, rienda y bozal Y me fui por el camino De un ser humano normal Pa' atrás ni pa' cojo impulso Me cansé de tanto abuso Y puse punto final Ya me solté las amarras De un infierno conyugal ¡Sí! Recogiendo la moral Daniel Guarán Milloco Sopo ¿Me quieres acompañar? Mira el topo no quieres Mira Producciones Orion Show La parranda criolla Que perdone tus ofensas Es mi don espiritual Los rencores no son fértiles En mi alma sentimental Yo sigo los mandamientos De mi padre celestial Tanto hombre como mujer Nacimos tal para cual Nos trajeron a este mundo En un vientre maternal Para cosechar la vida En un edén marital Pero si acaba el amor Se termina la pasión En un momento crucial Conduciendo a la pareja A una destrucción total Todo se lo llena el tiempo Aquellos lindos momentos Entre un enlace nucial Sepultaron su motivo En un corazón De cal ¡Esa! Bueno señores Osvaldo Morales Guarán Pide permiso Por recibirse de donde ustedes Los quiero mucho De verdad que sí Y eres Domingo Castilla Ni se muevan de la silla ¡Animador!